Y los abogados de confianza tienen una nueva sede en Queens. Prácticamente tienen todo listo para empezar a atender a quienes sufran accidentes laborales y de tránsito. Con esto buscan estar más cerca de la comunidad hispana, sobre todo del ecuatoriano. Tenemos una excelente noticia. Hoy van a poder contar ya con los abogados de confianza de una manera más directa, nada más y nada menos que en el corazón del migrante, aquí en Queens. Mucha de la gente que llega a ese país está haciendo el trabajo más, no solo difícil, pero también peligroso. Porque dentro de construcción, demolición, están lesiones en ese trabajo que ocurre naturalmente con la falta de seguridad a veces. Y nosotros tratamos esos casos de accidentes, con lesiones, buscando y luchar por el dinero que merece esa gente. Y bueno, porque muchísima de esa gente vive aquí en Corona. Nosotros que estamos en Midtown Manhattan por más de 35 años, nosotros queremos estar en junta con la comunidad. con la facilidad por la gente de mirar a nosotros. Entonces nosotros estamos listos de abrir una nueva oficina aquí en Corona. Queremos siempre dar un apoyo a la comunidad para sus necesidades legales. Y esa es la nueva oficina que estamos listos hasta poco de abrir. Está todavía con un poco de construcción porque tenemos que, con los escritorios, computadores y todo, va a ser legal con nuestra oficina en Manhattan, pero la gente puede ver nosotros aquí, en la comunidad aquí en Corona, en Queens. Entonces, estamos muy contentos de abrir. Ok, vemos que Mitchell, por ejemplo, habla muy bien el español y, sobre todo, tiene una gran experiencia en este tipo de casos. Sí, sí, yo era elegido presidente del más gran asociación de abogados de juicio. President of the New York State Academy of Travelers. Que en más de 3,500 abogados, yo era elegido el presidente de esa asociación. Entonces yo tengo una reputación por este trabajo porque es el único trabajo que estoy haciendo. Si uno necesita un abogado por inmigración o por situación doméstica, nosotros podemos dar algunos nombres, pero mi campo es caso de lesiones con la comunidad y hablamos el idioma de nuestro cliente. Todo mi equipo de abogados de confianza, tengo abogados que hablan español, paraligados que hablan, secretarios que hablan español. Entonces la gente puede presentar a mi oficina y hablar en su idioma para saber sus derechos después de un incidente con lesiones. Y me encanta hacer mi trabajo porque puedo ayudar a la gente. Respalón, caídas. Caídas también, ¿no? Accidente de carro. No importa su estatus migratorio, ni importa su estatus migratorio, la gente tiene derechos. Y ellos tienen que saber sus derechos y no tienen que haber miedo. Para consultar con nosotros es siempre gratis y competencial. Si es un accidente del trabajo, eso es compensación laboral. Y nosotros no nos estamos pagados hasta que el juez dice que nosotros merecemos, y normalmente eso es 10 o 15 por 100. Pero con un accidente en trabajo, el derecho es, inmediatamente, ser pagado del seguro del patrón. Después de 15 días, están pagados cada dos semanas por dos terceros de los honorarios perdidos. Y con la demanda, es al fin del proceso, dos terceros por el cliente, un tercero. Pero nosotros estamos siempre luchando para dar al cliente el más dinero posible, el más rápido posible. A veces ellos pueden haber dinero dentro de una semana, a veces si toma más tiempo. La gente aquí, después de una lesión en su trabajo, en el tránsito, en el estalón, calle, tiene derechos. Y nosotros estamos listos de ayudar a la gente. Al momento después de un incidente, ellos tienen que usar su propio nombre, apellido, como de su familia, de su país, de sus documentos en su país. Nombre, apellido correcto, ¿ok? No importa si antes era usando otro nombre, apellido. En ese momento tienen que usar el nombre, apellido, la verdad. No tienen que decir mentiras que dice su patrón. Porque muchísimas veces el patrón dice, sabe, tú no tienes que decir tu nombre porque tú tienes problemas con la migra. Tú no tienes que trabajar aquí. Dice que tú caíste en su casa. No. Ellos tienen que decir cómo ocurrió el incidente. La verdad, no tiene que haber miedo de ir a una ambulancia, al hospital por los gastos médicos. Un abogado puede ayudar con eso, para hacer que todos los gastos están pagados, limpios, y el dinero puede ser en los bolsillos del cliente. De consultar es siempre gratuito, siempre no tiene que pagar al cliente, y de consultar es siempre competencial. Las palabras que están platicando con nosotros, nosotros no vamos a repetir nada hasta si podemos usar eso para ganar el dinero que merecen nuestros clientes. 1-800-321-1234 Abogadosdeconfianza.com Recuerde que este programa es transmitido aquí en los Estados Unidos a través del canal 457 Direct TV, también para Canadá. Tese Internacional y las plataformas digitales de José Delgado. 10-800-321-1234